Muy bienvenidos a una nueva transmisión del Club de Beneficios Vive Viña. Hemos venido una vez más a contarles acerca de actividades muy interesantes de hemos visto talleres y otras cosas antes pero hoy día tenemos también un área de viña que nos interesa mucho que es el turismo. Pero ¿qué encontramos en nuestra página cuando nosotros ingresamos? Primero ingresamos y obtenemos un montón de beneficios, ¿cierto? Podemos ver beneficios que son tanto, por un lado, servicios gratuitos de la municipalidad y la corporación en diferentes áreas así también como el comercio asociado en el cual podemos obtener beneficios de descuento y promociones con nuestra tarjeta Vive Viña. Ahora, si usted se quedó sin la tarjeta física, no se preocupe porque nuestra página puede obtener la tarjeta en forma virtual. Su tarjeta virtual la obtiene dando algunos datos, ingresando en breves pasos y puede obtenerla en su mail, va a recibir un código QR que será su tarjeta virtual. Va ingresando sus datos que son muy fáciles ahí y puede obtener su tarjeta y así no se pierde ninguno de nuestros beneficios. Nuestras redes sociales le recordamos que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube. A través de esas redes usted puede estar informado acerca de todas las actividades, talleres y también nuevos descuentos y promociones que se están dando cada semana en una forma muy dinámica. Tenemos dos catálogos también, un catálogo que es delivery, un catálogo de beneficios y servicios. Entonces, si usted tiene problemas con el Wi-Fi, no se preocupe, descargue los catálogos y va a poder tener toda la información que necesita allí en su celular, en su iPad, computador, donde independientemente el dispositivo que use. Así que lo puede descargar y verlo después sin internet. Y bueno, queremos conocer acerca de los servicios que tenemos también, en el cual tenemos turismo y yo le quiero dar una calurosa bienvenida a Soledad, Vera, que ella trabaja en el Departamento de Turismo de Viña del Mar y va a estar hoy día con nosotros contándonos qué está haciendo turismo hoy en día, porque está claro, no podemos ir a recorrer, tenemos que quedarnos en casa, pero qué está haciendo turismo es lo que vamos a saber. Bienvenida a Soledad. Gracias, Damari. Muchas gracias por la oportunidad que me da, que tenemos en este minuto de poder conversar un poquito sobre el turismo que ha sido una de las áreas más perjudicadas en la ciudad, sobre todo si consideramos que Viña es una ciudad esencialmente turística, así que ha habido mucho, está muy afectada en la área. No obstante eso, nosotros como Departamento de Turismo hemos ido desarrollando algunos productos para dar a conocer a nuestro, tanto al público general, al Viña Marino, como al sector turístico. Justamente aquí en la página, justamente nuestra página, como están viendo en pantalla, está www.visitevinadelmar.cl y vamos a entrar ahí justamente para ir haciendo este recorrido en turismo y conocer las alternativas que ellos nos están dando a conocer hoy. Y bueno, tenemos mucha información acá que usted puede visitar con calma, pero ¿qué les parece si comenzamos también viendo algo que ellos hacen en forma muy dinámica y que es una actividad diaria que hacen, que ustedes la pueden encontrar también en el Twitter de turismo, así que pueden ir allí, es arroba vinaturismo, pueden seguirlos y de esa manera estar al día con algo que es muy interesante también que hay, son unos datos curiosos que encontramos ahí, Soledad. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí. Bueno, estas cápsulas que nosotros denominamos sabía un tequé, nacen con el interés de que la gente conozca esas pequeñas historias de viña que muchas veces no están en los libros de historia y que van definiendo nuestro carácter y nuestra identidad. Un poco lúdico, ¿cierto? Y un poco, a ver, la idea es que genere comentarios, ¿cierto? Ahí tenemos uno, por ejemplo, que es Chorrillo y Miraflores, que uno pasa por ahí, va, conoce gente, pero la verdad es decir, bueno, ¿de dónde salieron esos nombres? Entonces nosotros ahí indicamos, ¿cierto? Que esas fueron unas batallas que se liberaron durante la guerra del Pacífico y donde siempre, porque la ciudad de Viña siempre está iluminada por un personaje que es José Francisco Vergara, que estuvo en la guerra del Pacífico y que hizo mucho con la ciudad. Y hay otras que son eso también, por ejemplo, ¿por qué Sausalito se llama Sausalito? Cuando históricamente siempre había sido la laguna nomás, y el estadio había sido el estadio. Entonces, ahí nosotros damos este dato. Y si uno se pregunta, a lo mejor, nunca ha tenido respuesta, pero nosotros se la mandamos. Muy interesante. Oye, la Virgen Negra, que esta Virgen que está, cierto, a mano derecha yendo de Viña hacia Reñaca, que tiene mucho agradecimiento, y al frente de ese edificio hay una construcción que es justamente esa, hay una construcción que pareciera que está inconclusa. Se ve rara, como que uno la mire y dice, oye, pero de aquí como que nunca lo terminaron. Y efectivamente así fue. En una oportunidad una gitana le tiró una maldición, cierto, a Eugenio de la Fuente y le dijo que el día que él terminara la construcción de ese edificio que está frente a la Virgen Negra, él se iba a morir. Entonces él fue alargando y alargando y alargando la construcción por años de años, cuando no podía haber terminado en un par de meses, para no morir. Bueno, el caballero, por supuesto, que igual se murió, sino hoy tendría como ciento ochenta años. Ahí la Virgen Negra cuidaba ese lugar y eso tal vez en un libro de historia no salga, pero nosotros hemos querido ir resaltando esas memorias de la ciudad. Perfecto. Y bueno, también volviendo a la página, hemos visto que hay una cartelera virtual, que hay panoramas y que hay actividades. Cuéntanos un poquito de la cartelera virtual que tienen ustedes hoy día. Bueno, esa cartelera, la verdad es que nosotros la pensamos, es semanal, sale toda la semana, como una forma de que la gente que está en su casa, con la familia, con los hijos, y que estamos en ciertas cuatro paredes, yo creo que un poco volviéndonos locos, ellos ofrecerle la oportunidad de mostrarle ciertos videos, ciertas películas que son interesantes y que están con alguna temática. Por ejemplo, la de esta semana que se acaba de publicar hoy día, está Oriental Día del Patrimonio. Entonces hay muchas actividades de patrimonio, a nivel nacional, hay muchas actividades, hay una programación de eso. Pero nosotros le quisimos dar un carácter no solo local de la ciudad de Viña, sino que además, a nivel nacional, cosas interesantes que hay, y a nivel mundial. Por ejemplo, a ver, en la cartelera a nivel mundial salen las siete maravillas del mundo. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Hay unos videos muy interesantes que nos muestran y se puede acceder a ellos. En este caso, lo que estamos mostrando ahí, es la programación que hizo Viña del Mar para el Día del Patrimonio. Perfecto. Está muy completo porque justamente están las actividades que son de otro departamento de cultura reunidas ahí, y es muy interesante. Hay algo que me parece muy interesante de mencionar, y es que cuando uno viaja, por lo general, visita los museos. Va a los distintos museos, recorre los sitios patrimoniales de otras ciudades, pero la ciudad de uno, uno la conoce poco. ¿Esa es idea mía o será que es así? Bueno, sí. Pasa que, mira, según una apreciación que yo tengo, la gente cuando viaja no va a los museos, en general, no te digo que no, a lo mejor si alguien va a París va a ir al Lubro, porque ¿qué no va a ir? Pero la ciudad es más pequeña, la gente va a otras cosas, va a las playas, si va a los resorts, bueno, ahí normalmente no hay museos, pero hay mucha gente que quisiera viajar y que quisiera ir a conocer lugares y no fue por diversas razones económicas de tiempo. Entonces, hoy en día, y esto yo creo que la pandemia ha ayudado a que se den a conocer espacios que son bien difíciles de acceder. Ahí, por ejemplo, estamos viendo el Palacio Rioja, que incluso los viñamarinos están invitados a recorrerlo para que lo vean y a cualquiera, interesante. Pero nosotros hemos ido dando a conocer, por ejemplo, te cuento, una tumba de un faraón en Egipto, que es como poco probable que alguien viaje a Egipto a conocer una tumba, pero es interesantísimo, porque ese mismo tipo de recorrido que ustedes están mostrando ahora se puede hacer con una tumba. Sí, a eso iba justamente, porque yo decía, si no pudieran tener oportunidad de viajar a otro lado y conocer algo, tienen mucho para conocer. Y hoy día, tanto Viña del Mar, nuestra ciudad la podemos conocer a través de estos recorridos, estos hermosos museos también que tenemos en Viña, y que obviamente cuando estamos no en cuarentena, sin pandemia, están abiertos al público, absolutamente gratuitos también. Entonces, hay recorridos que hoy día puede realizar desde la comodidad de su casa, en familia, ¿por qué no? En lugar de ver una película, si ya se las vio todas en Netflix, es una opción para meterse hoy día a ver algo de nuestra ciudad, a ver algo de los museos. Y estamos viendo ahora un museo que en particular también es un gran aporte para los niños, que también sería bueno que esta actividad la pudieran hacer con sus niños en casa, porque si no tuvieran la oportunidad de conocer el Museo Arquetín, hoy día lo pueden, Artequín, perdón, hoy día lo pueden hacer a través de este recorrido. Eso es lo nuevo también que han subido ustedes, ¿no, Soledad? Sí, esta es nuestra guaguita recién nacida, la verdad es que tuvimos una gestión con Perimontu, que es una empresa dedicada a los hombres con temas audiovisuales, y con ellos, y gracias al aporte de ellos, nos armaron este recorrido virtual por el Artequín, que lo he puesto interesante porque es un museo para niños, es para que los niños aprendan y entiendan el arte, aprendan a mirar un cuadro, por ejemplo, que uno cuántas veces ha mirado un cuadro a la pasada y nunca se ha detenido a ver qué significa, qué son, por qué las caras están ahí, por ejemplo, te fijas por qué la cara de la mujer es flaca, es alargada, o por qué los otros, en la época del cubismo, por ejemplo, que una cara tiene como cuatro ojos, ¿por qué tiene cuatro ojos? Es muy interesante entrar y entender el arte y la expresión artística, y esto en el Artequín se da a la perfección, es decir, los niños aprenden que hace, aprenden a valorar y a conocer el arte. Justamente, y si no pudieron hacerlo antes, hoy día sí lo pueden hacer y en familia, también es otro panorama gratuito que usted puede acceder desde la comodidad, como decíamos, desde su casa, y desde su casa también todos nos estamos cuidando, Soledad está en su casa sola y yo también acá estoy sola, por eso estamos sin nuestras mascarillas, pero recuerden que todos nos cuidamos y esta semana también comenzó el tema de las mascarillas, que no quiero dejar de mencionarlo, porque hay que contarle a los amigos y a la familia, por favor, que todos hoy día tenemos que usar mascarilla, es obligatorio, no lo olvide porque pueden sufrir hasta multas, hasta tres UTM, y queremos cuidarnos entre todos. ¿Y qué manera de cuidarnos si estamos todos en casa y además disfrutamos de tiempos juntos en cultura, ¿verdad? Absolutamente, que yo creo que es una vista de la vida de las personas que a veces tenemos un poquito de seguridad, estamos más preocupados de la cosa del día, ¿cierto?, de la pega, las compras, etc., y hemos dejado un poco de cuidado lo cultural, lo patrimonial, así que yo creo que esta cuarentena, estos tiempos que tenemos en familia y en la casa, sí podemos enriquecer nuestro espíritu, yendo más allá de la cosa tangible y material. Así es. Es muy interesante ese video, por ejemplo, porque cuenta un poco de cómo se fue, se está haciendo, porque le he dicho todavía se está haciendo, no ha terminado, la recuperación del teatro municipal que surgió tanto hace unos años, hasta ya, claro, y que ha sido un trabajo titánico, porque no solamente es reparar las murallas, sino que como ustedes ven, son todos los ornamentos, las columnas, y eso es un trabajo artesanal, las cafeteles. Estamos viendo justamente este video, que también está disponible en la página, para que ustedes puedan hacer también ese recorrido y verlos paso a paso de cómo se ha estado trabajando. Hay mucho, la verdad, que ver, hay muchas alternativas que podemos buscar nosotros y encontrar en este caso, nosotros entramos a través de nuestra súper lupita que está en el lado superior derecho, que nos permite hacer una búsqueda rápida de lo que necesitamos saber, porque si usted ingresa a la página verá que hay demasiada información, entonces con esa lupita encontramos justamente lo que necesitamos, vamos a turismo municipal, nos ingresamos ahí, encontramos los panoramas, y vamos a ver todo lo que hemos estado hablando hoy y mucho más. Justamente ahí dice para quedarse en casa y con las alternativas que, en este caso, mayo, está presentando el patrimonio. Claro, ese es el tema de la cena. Ah, porque es interesante que sepa la gente que esta cartelera se saca todos los días viernes, y cambia. Entonces, durante la semana tiene temas ahí varios, tú te fijas que hay temas para los niños, el cine chileno, hay datos interesantes, hay de repente, por ejemplo, el Cirque du Soleil, que es maravilloso, o sea, yo creo que eso va mucho más allá que ser un circo, es lo máximo que puede ser. Hay pocas oportunidades en que nosotros podemos acceder, sin embargo, se puede hacer virtualmente. Hoy en día tú puedes ir y asistir y ver una programación del Cirque du Soleil completa a través de internet, y que de verdad yo lo recomiendo. Yo creo que es de los espectáculos, para mi gusto, más maravillosos. Justamente estamos viendo ahí en pantalla parte de este espectáculo del Cirque du Soleil, y que es muy interesante también porque, como observamos nosotros, a través de la página de ustedes en general, la cultura se puede vivir a través de muchas formas. El arte, la música, las danzas, etc. Y a través de la página de turismo nos enteramos de eso y más, porque además podemos hacer estos recorridos. La página, entonces, de turismo está disponible para ustedes en nuestra plataforma, así que pueden visitarla. Soledad, te quiero agradecer mucho, la recordamos a la gente también que ustedes tienen su Twitter, ¿cierto? Sí. Arroba Binaturismo, así que si pueden también seguirlos, sería muy bueno porque así se van enterando de esas curiosidades, esas cápsulas muy interesantes que nos hablaste hoy, y además de todas las novedades, porque esto sigue cada semana, esto es muy dinámico, ¿verdad? La información es muy dinámica, cambia, así que quiero que justamente invites a la gente a que pueda ingresar y participar también, Soledad, en las cosas que están haciendo. Sí, básicamente, mira, invitarlos a salir de este tema que yo creo que ya nos tiene un poco agobiados, ¿cierto? Todo el día las noticias, que el virus, que los enfermos, que los hospitales, es bastante preocupante, en algunos casos bastante deprimente algunas noticias. Entonces yo, ¿a qué los invito? Salgámonos de ahí, ampliemos nuestro horizonte, miremos más allá, veamos las cosas lindas que están en el mundo y que están ahí al alcance de ustedes y que nosotros se los estamos ofreciendo para que los disfruten en familia. Así es, no se lamente porque no fue a la playa lo suficiente a tomar aire cuando podía, sino que hagamos juntos estos recorridos virtuales que hoy día están disponibles para nosotros. Les invitamos a estar justamente siguiéndonos en nuestras redes, lo decíamos turismo y también nosotros a través de todas nuestras redes, para que pueda estar al día, para que pueda tener opciones qué hacer usted si está solo o también si está en familia. Les recordamos que hay talleres también para hacer actividad física, hay talleres también musicales y artísticos, capacitaciones, etc. Una serie de beneficios variados para usted, así que los invitamos a recorrer con calma nuestra página, enterarse de todos los servicios gratuitos y también del comercio asociado. Su tarjeta le va a servir entonces para acceder a esas promociones y descuentos que son solamente para los que están inscritos en nuestro club. Así que les invitamos a ser parte de nuestro club. Soledad, te deseo un muy buen fin de semana y felicitarlos por esta labor que están haciendo que también es muy interesante. Gracias, Damari. Feliz, encantada de que la gente se una, además, a todas estas iniciativas. Y bueno, para qué decir, invitarlos a que saquen su tarjeta, porque tiene beneficios que sin ella uno no, al cual uno no podría acceder. Así que inscríbanse, busquen la tarjeta, a pesar de que estamos con cuarentena y con restricciones, igual hay acceso a muchos beneficios a través de ella. Así es. Visítenla, porque es bueno. Gracias, Soledad. Así que, Soledad, te cuento que hay muchos restaurantes que tú decías al principio que justamente han tenido el problema de que han sido cerrados y viñas en una ciudad turística, la hotelería se ha visto afectada, hemos visto mucha gente también que lamentablemente hoy día está desempleada, pero hay delivery, así que con tu tarjeta también, Soledad, puedes obtener beneficios. Tenemos nuestro catálogo y ahí pueden pedir justamente comidita de la casa o algún servicio, pedir algún servicio, y con su tarjeta pueden obtener su descuento también. Así, todos nos ayudamos a salir adelante en esta época de pandemia que esperemos no dure mucho más, pero si va a durar un poco más, vamos a seguirnos dando ánimo y vamos a seguir trabajando juntos y cuidándonos para salir adelante. Sí, absolutamente, que estén bien, que disfruten, saludos y salud. Las dos cosas. Hasta luego y ya nos vemos en una nueva transmisión. Que estén muy bien. ¿Aún no estás en el Club Vive Viña? Disfruta de los servicios municipales gratuitos y descuentos que el comercio de la comuna tiene para ti. Ingresa a clubvivedina.cl e inscríbete gratis. El proceso es muy fácil. Selecciona obtener tu tarjeta. Ingresas tu RUT, correo electrónico y clave. Completa el formulario para validarte como residente, trabajador o estudiante de Viña del Mar. Adjunta foto del carnet de identidad y documentos de acreditación. Revisa que los datos estén correctos y listo. Dentro de 48 horas recibirás un correo electrónico con tu tarjeta digital que será tu pase a todos los servicios municipales gratuitos y a los beneficios que el comercio de la comuna ha preparado para ti. ¡Inscríbete ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!